El día de hoy os vengo a traer una empresa que seguramente conozcas pero a la vez no conozcas. ¿Cómo te has quedado? Prepárate para el vídeo que viene ahora. Porque sí, hoy os vengo a hablar de la empresa de FIRM, F-E-E-L-M. Es un fabricante de dispositivos que trabaja con muchísimas marcas que seguramente tengas en tu biblioteca. Y es que fue el primer fabricante en crear esas famosas resistencias de cerámica que nos ayudan muchísimo a que las resistencias comerciales tengan un sabor increíble. Y es que concretamente vengo a hablaros sobre el dispositivo que me han traído que se llama FIRM MAX. El cual tengo que deciros que me lo han traído en un bagallín súper chulo y que viene en un bote muy útil. Y te preguntarás por qué. Lo primero de todo, para poder abrirlo tenemos una pequeña tapita de plástico que tiene la forma perfecta para poder encajar el bote que ahora os voy a enseñar. Y en el culete lo que podemos encontrar es otra tapa que básicamente nos cierra el airflow para que esté bien conservado en su envase. En el canal hemos analizado muchísimos dispositivos con resistencias cerámicas, las cuales se pueden apreciar que tienen muchas ventajas. Entre ellas, pues todas las impurezas, el conteo de caladas, el sabor y la consistencia de vapor, entre otros. Pero vamos a dejarnos de datos técnicos y empezamos con el dispositivo. Nos encontramos con que tiene una punta muy interesante para poder adaptarla a nuestra boca. El depósito, como veis, es clean, clean. Podemos ver todo el líquido circular por el mismo, aunque me queda poquito. Y la entrada de aire estaría en la parte inferior, por lo tanto, si veis, se va a pegar con el mismo, intentad no taparlo, ya que entonces el aire no entrará y os sabrá a churrascazo. Estéticamente el dispositivo es muy sencillito, simplemente viene la marca de fabricante en la parte inferior y en la parte trasera, Anversa, tenemos las propiedades que tendría el mismo. En este caso, los tres modelos que me han enviado están a 20 miligramos por mililitro de nicotina, por lo tanto, desconozco si van a salir en diferentes evaluaciones. Una de las cositas más interesantes, y me voy a quedar solo con uno, es el tanque, que como veis está vacío, pero podéis ver el nivel de líquido, cosa importante para la obra de pots desechables, ya que al final, cuando le estamos dando cadalitas, no sabemos hasta qué punto nos va a dar un churrascazo. ¿Que qué es un churrascazo? Pues el momento en el que vapeas y realmente no hay líquido en su interior. Sí, esa sensación que todos odiamos. En la comunidad europea... Disponemos de varias normas, las cuales entre ellas está la TPD. Dicha normativa en Europa nos castiga muchísimo, y de hecho no podemos tener dispositivos que tengan más de 2 mililitros. Así que el fin, a pensar todo, y tenemos 2 mililitros de capacidad en su interior, que con su batería nos dan hasta 800 caladas, las cuales he podido disfrutar hasta 780. El verde 790, y el azul, el que menos, la verdad, pero es al que más caña le daba, 720. Si hablamos en cuestión de sabores, el naranja es el Berry Ice, es de los que más me ha gustado, porque es súper dulcecito. Y el sabor que te da es súper interesante, de verdad. Si no habéis probado resistencias de cerámica, tenéis que hacerlo. En este caso el azul es Kyojo Grape, que entiendo que son unas uvas especiales, pero la verdad es que no me han acabado de convencer mucho. Las caladas que daba con este dispositivo han sido metralleta, por eso me ha aguantado muchísimo menos. El nivel de churrascazo está a puntito de llegar. Y por último el verde, el lima limón, que ha sido todo de mis top favoritos. La verdad es que este es súper dulcecito, y como veis es que no me queda casi líquido, se viene churrascando. ¿Y esto qué quiere decir? Que básicamente tenemos que el dispositivo, su batería, está proporcionalmente un poquito más alta que la cantidad de líquido que puede consumir. Por lo tanto nunca te vas a encontrar, como te ocurre con otras marcas de desechables, en las cuales tienes una cantidad de líquido que acabas desperdiciando porque la batería ya no rinde. Y tengo que deciros que la potencia de estos dispositivos, desde principio hasta fin, son iguales. En resumidas cuentas, tenemos dispositivos los cuales son resistencias cerámicas, importante buscar ese tipo de resistencias en nuestros desechables, ya que a día de hoy tenemos que encontrar la calidad en el vapeo, y aquí se nota. Y eso se nota en el sabor, la cantidad de vapor y esa densidad que a veces nos acaba gustando muchísimo. Son muy refrescantes y la verdad es que para el veranito nos van a venir muy bien. De hecho os tengo que decir que estarán en la vapeo con su stand y podremos estar con ellos haciendo una pequeña entrevista o enseñando sus novedades, porque lo que os digo, Film es un fabricante que fabrica para muchos fabricantes más. Así que dicho esto, me despido. Muchas gracias por haber visto este vídeo, chao, chao, píralo bien y recordad, si os toquéis tocar los contrapares, ¿quién te ha gustado? Es muy complicado. Un saludo y yo me despido. ¡Aun!